Hola familia, como están? Sean bienvenidos a un nuevo videíto más Este día nuevamente aquí en Sonsonate chicos Este día vamos a regalar un dinero que me habían mandado a mi chicos allá por diciembre Ya que pues por la temporada, pues estuve subiendo videos de temporada Anduve con mi familia, entonces pues se me hizo bien difícil Poder venir a regalar este dinero aquí a Sonsonate a los ancianitos Se me había complicado bastante chicos Ya que pues ahora pues ya en enero pues ya estoy ya más libre Pues el canal no es como en sí de ayuda va Sino que es primera vez que yo voy a hacer un video así como que regalando dinero a las personas Nosotros con mucho gusto hacemos llegar ese dinero hacia las personas chicos Ya me había tardado bastante pero recuerden que el dinero nunca llega tarde La bendición siempre llega en las manos de las personas necesitadas de aquí de El Salvador Bueno aquí en Sonsonate más que todo Así que pues ahí saluditos para la suscriptora de que me mandó este dinerito Vamos a ir en busca de esas personas Estos días he estado así como viendo donde poder ir verdad Porque no solo de venir y darlo así como a cualquiera Sino que ya yo nosotros hemos estado siempre pendiente de ir buscando Decir ah mira por aquí podemos venir por aquí podemos pasar Aquí está su señor Aja no crean de que nosotros como que nos hemos hecho los locos Porque no exactamente han mandado 80 dólares chicos Para poder repartir ese dinero Vamos a repartir 10 dólares Pero le vaya a gustar este video a la gente Pues como les digo va mi contenido no es de ayuda Entonces pues esperemos que este video llegue a bastantes personas Que a bastantes personas les gusten estos videos que son bien bonitos Porque es bonito ayudar a las personas necesitadas chicos Así que pues sin tanta cosa que adentro video Nos hemos venido aquí en la catedral Y me he fijado que aquí está acostada una señora Que está en silla de ruedas pero está acostada en el suelo Entonces dije yo pues la bendición pues para ella verdad Porque uno no sabe a quien Dios va a poner enfrente de nosotros Eso uno nunca lo va a saber Uno puede decir yo ya vigí a esta señora Pero Dios sabe a quienes nos van a poner enfrente Y quienes van a recibir esa bendición Porque la bendición la da Dios Nos la da a uno verdad amor Así que pues vamos a caminar Aquí estaba una señora No sé si él será el hijo de ella No lo sé vamos a ver ahorita Ay no pero Lo más difícil aquí es la situación Buena Buena Ella que es usted Ella Ajá Yo soy trabajador de ella Buena ¿Usted es trabajador de ella? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí Hola Hola de amor ¿Qué le pasó en el brazo? Por aquí descansando Descansando Yo pues no he comido No ha comido No ha comido, no ha almorzado No ha almorzado, nada Nada Ajá Y mija ¿Qué le pasó en el brazo? A mí me atropelló un microbus Le atropelló un microbus Y allá en San Salvador Le echó De veras ¿Y cuánto tiempo tiene de estar así? Ya tengo tres años Tres años y no ha ido al hospital Y ese hierro que tiene allí Su tía me está secando Ya no lo puede mover usted ¿Por qué? ¿Por qué? Ah las manos sí Hasta la puedo agarrar y arrasarlas ¿De fijar? ¡Ay qué bebé! No se me toque mami No, no, tranquila Usted tranquila Ajá, cuénteme ¿Cómo le está diciendo mamá Que no quiero ir al hospital Porque después no operar? Sí pues Yo no voy a ir a montar sangre Y aquí con mis sangre Se le voy a ir andando Me la pongo Sí, no pues Si en el hospital Lo que le hacen Es cortarle los brazos A uno Los patas Lo que sea La voy a operar Es cortarle ¿Por qué no va a poder mover? Sí, ya no va a poder mover la mano ¿Y cuántos años tiene usted? Yo tengo 65 ¿65? Pues el 24 de diciembre La pura Pienso de la noche Cumpí y 64 Ah, el 24 ¿Qué año? Entonces se me ha ido Vaya, mire Ve, felicidades Ahí Ah, bailó la cumbia Sí, hombre ¿Se va a levantar O ahí se va a quedar? Sí, aquí va a llamar Dele, pues le voy a ayudar ¿Se va a levantar? ¿Se va a quedar ahí? Vaya Para que cante él Va Pucha, no puedo ninguna No, mire, ve Va, vaya, va Bailemos, pues Va Dos, dos, hay que bailar Sí, verdad Esa música que está sonando Sí, mire No le hace ¿Cómo no? Tempo y reggaetón Tempo y reggaetón Trompón y reggaetón Trompón y trompón Trompón Vaya, mire Lo hacemos por reír No, yo sé, yo sé Mire, ve Porque tengo un muchacho para quitar Y no tiene que cuidar a la madre En la mayoría Sí Y el pasporecito No tiene que cuidar a la madre Sí, sí Pero por eso me la voy a llevar Ah, va, está bueno Y me la llevo ¿Por qué me la han echado Me van a recorriendo? Va, mire Este día Dios le manda una bendición a usted Sí, va, yo ya Mire, tome Aquí van 10 dólares Para usted Agárrelo pues ¿Quiere que lo quiera ir a la corriente? Sí Pero métaselo a la chiche Métaselo a la chiche, ajá Sí, ahí no lo van a quitar, míreme No, yo he perdido el pisto Y después ya no lo va a hallar Él le va a esconder debajo la chiche No, pero busquiste el pisto Busquiste el pisto Ella se lo robó Sí, cabal Acabó el chiste Ella se lo robó Y salga corriendo Ah, pues va Me ayuda a usted nada más a robar Vamos Ya ve que nos robamos Cabal, mire, Dios me la bendiga Bendiciones ¿Y usted cómo se llama, mamá? Sí, vimos que ahí está Sí Mi nombre es Doralicia García Doralicia, así que mucho gusto Doralicia García Martínez, viva de Chávez Máñez ¿Qué? Chávez Flores Chávez Flores, así que muchas bendiciones, Oica Vale Beate que eso es verdad Porque me parece que si ella la llevan al hospital Créanme de que allá le van a volar el brazo Como aquí dicen No, se perdió, se perdió No, pero es bien dura la vida de las personas así Tercera edad Porque en realidad, pues, no sé si pudo tener hijos Si tuvo No le pregunté Porque pues no mucho como más a decir Pero imagínate, es bien duro que uno como hijo Dejara a sus padres tirados Sea como sea, gente Los padres se respetan Se les tiene un respeto Pues no somos quienes para juzgar a nuestros padres Lo único que tenemos que hacer En lo que podamos apoyarlos Amarlos, chicos Y pues es bien duro Y cuidarlos hasta que Así como ellos nos cuidaron Igual como uno crece Nace como bebé Y muere Y como bebé O sea, es lo Como naces así vas a morir Y pues es bien dura la vida Chicos, como les digo Dios sabe a quienes nos ponen a las personas enfrente Porque a la señora Yo no la había visto No Entrando en la moto La parqueamos Y le dije yo Mira Luis Esa señora Pues ahí la veo Que usted Y tiene silla de ruedas Así que ahí está Vamos Que le guste Esta clase de video Pues está Es cierto Ya digo que La espera vale la pena Es claro Como les digo Las bendiciones Nunca llegan tarde Y es por las personas que son Y llegan a las personas Indicadas Donde cabal Está la necesidad Chicos Como les digo Uno no es solo venir a grabar Y decir Ah tome A la que se vea Aquí está el ambiente Ahorita aquí en Son Sonate Vamos a empezar a caminar De aquí como para la línea del tren Como que vamos para el lado del campero Chicos Para que ustedes puedan ver Como están Estos días movidos Porque créanme Que vienen los estudios Que vienen los cuadernos Los uniformes No hombre Se viene un sin fin de cosas Chicos Así que pues Vamos a empezar a caminar Buenas Buenas Que tal Como están Siempre 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 en la lucha Y como le ha ido Mal Mal Cuantos años tiene usted Tengo 86 86 Mire Que bendición Pateándolo 87 87 Y que es lo que vende Es su bendecita Es crema Pasta de 10 No Este cepillo Este no es tuyo Ah pues solo esto es tuyo Esta es su bendecita Esta es su bendecita Y que Y esas lamparitas son Sí Y que valen Esas lamparitas Mide a 1.50 A 1.50 Y las cremas A dólares A dólares Y cuéntame cuánto tiempo tiene que estar aquí en San Solote vendiendo Yo tengo que estar aquí en San Solote vendiendo Más Bastante Más Más Porque cuando estaba Empedrado Todo esto De veras Entonces yo era cartonero Así en las calles Estuve empedrado ¿Usted empedraba? Andaba empedrando las calles Sí Todas eran empedradas Pero las que empaimentaron Esa fue la primera Que empaimentaron Vaya, imagínate Y en el tren Y en el tren ¿O que anduvo? En el tren ¿También anduvo ahí? ¿También anduvo ahí? ¿Sí? ¿Ajá? Que iba para Para Izalcos Iba para Tabutla Todo eso anduvo usted ¿Pero no trabajó ahí? No No, ahí no ¿Usted está ya viudo? ¿O todavía sigue con...? ¿Tiene la señora todavía? Ella ya quedó chiquita Le quedó chiquita Ya no mira Tengo que llevar ya Usted le tiene que ayudar a ella Exacto ¿Y ella cuántos años tiene? Noventa Ella tiene como noventa Nole Noventa 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 Mire, yo sí quiero llegar a viejita Llegar a... Va noventa y cinco Va cinco más de los noventa Vaya, mire Vamos a hacer una cosa Yo le voy a dar diez dólares Eh... Que le voy a comprar Y a las personas que vayan Le vamos a ir regalando algo Pero o sea Eso yo le voy a dar su dinero ¿Ok? Vaya, mire Aquí le van diez dólares Hagamos cuenta De... ¿Qué me puede dar usted? Diez dólares Y para las personas que vayan Le vamos a ir regalando diez ¿Perdón? Las diez cremas ¿Las diez cremas? ¿Las diez cremas? ¿Demos las diez cremas? Está bueno Está bueno Sí ¿Solo esta tiene? Ah no, aquí anda más Mira a ver Mira aquí tiene más Mira a ver No mentira Pero la vienta le va a quedar Oiga Para que siga usted vendiendo Para que se pueda ayudar Para que se pueda ayudar Para que se pueda ayudar Miren Las voy a ordenar Porque se las desordené Mire Ve Usted ya las estaba echando en la bolsa ¿Va usted? Esto es de parte De una auditora Del canal de nosotros Que nos mandó ayuda Para repartir de aquí Esos sonates A todos los adultos mayores Canal de youtube Ajá Como Stephanie Vlogger Para que le diga a los nietos Oiga Sí Ahí está la bendición Ahí está la bendición Las bendiciones nunca llegan tarde ¿Verdad? Todo el tiempo hay necesidad Todo el tiempo hay necesidad Sí Esperemos que le ayuden La bendición Sí, a mí es grande Es muy amable Bueno, ya saben Bendiciones Adiós ¿Cómo se siente niñas Estas niñas haciendo esta clase de video? Se siente bien Es bonito La verdad Con ustedes nuevas historias Miren cuántos años tiene él Y aquí sigue trabajando Porque Miran es un buen esposo Porque pues él lleva la comida para su casa Y créanme de que esas cosas No es como que se venda así como que seguido Vamos a ver si llegamos hasta allá Por el campero O por la línea del tren Ahí vamos a ir viendo chicos Ya vi este A otro señor Que yo pues Ya lo había sacado en un video anterior Que fue como que regalando Pizza Pizza Así que le vamos a preguntar aquí Hola, buenas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, regular Bien Es que esto es para que usted se escuche Sí, acérquese Miren Tiene pelo de gato es ¿Es así? Sí, miren Está bonito Va que está bonito Va Cuénteme cómo le ha ido el día de ahora Regular Regular Calmado Calmado ¿Verdad? Muy bien Calmado ¿Cuántos años tiene usted? 84 84 Miren que bendición va usted De aquí de Sonsonate ¿De aquí de Sonsonate usted? Sí Aquí hoy ¿Sí? Pero Soy del lado de La Libertad Ah, de La Libertad usted ¿Y de allá viene hasta acá? No No De allá me vino para acá Ah, de allá se vino para acá Ahora aquí estoy Aquí vivo Aquí vive ya Aquí me quedé ya trabajando En el negocio ¿Y qué vende? Cremitas Baterías 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 Cortagüñas Vaya para que se saquen los callos va usted O los unieros va usted ¿Y sólo esto vende usted? No Vendo crema Pasta Ah, pasta Pero ahorita sólo esto le ha quedado Es que Guardo Y leo este poquito Ajá Ya de las 4 para Para abajo digamos Llevo este poquito y guardo lo demás Lo demás Ah Esto lo recojo y lo voy cuando llegan la vida ¿Y qué día se pone usted aquí? Aquí media vez Dios me ve La fuerza Día a día casi vengo ¿Día a día? Sí Sólo domingo casi no vengo Ah, sólo los domingos No, porque voy a un curso Ah, va a la iglesia No, qué bendición Salimos a mediodía Y en vez de vengo a mediodía Ajá Yo no me la gana Me quedo despasado Sí, pues sí, está bien usted ¿Y cómo se llama usted? Roilán Amaya ¿Cómo? Roilán Amaya Roilán Amaya Miren, no había escuchado ese nombre yo Qué nombre tan bonito le pusieron Es Es bonito ¿Y ese quién se...? Origen Alemán ¿Cómo? Origen Alemán ¿Y ese quién se lo puso? Mi padre Mi madre Ah, miren, qué bonito nombre va Y apunta para el otro niño que tengamos así le vamos a poner ¿Y el nombre mío? Cabal Cabal Vaya, miren este día Dios le manda una bendición Vaya Miren le mandan 10 dólares Ah, pues Dios le bendiga Ahí está esta una suscriptora pues mandó esa bendición para que usted lo disfrute pues coma con su esposa, sus hijos Sé que no es mucho pero la bendición es buena Es bendición Es bendición Es bendición Y ayuda a uno bastante Exacto, como le digo, no es mucho pero con todo corazón nosotros lo repartimos Las personas que tienen el corazón decían miren le voy a mandar y lo reparte Ajá, cabal Dios le bendiga grandemente y le agradezco mucho Ya sabe oiga feliz tarde Bendiciones Mucho gusto Dios me bendiga y gracias No, ya sabe Bueno, yo le bendiga Mucho gusto Y mi Dios me lo fui y me lo guarde Ok, gracias Gracias Adiós Llegamos de regreso verdad porque ya por allá ya no vimos nada Y me voy fijando que de este lado está una señora Le vamos a ir a preguntar que veo que tiene un montón de bolsas No sé la verdad si serán de ella verdad Entonces pues vamos a ir a preguntarle Imagínate va, yo quisiera llegar a esa edad de ochenta, noventa Ya Buenas 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 Y este y todo eso es suyo Si Y como se llama usted Yo Si Este es un micrófono Ah Miren pues peludito es Peludito Jajaja Tóquenlo Jajaja Si De verdad Si miren ve Y que tal como ha estado Ah yo estoy mal de todo Y eso No sé que tengo No ha ido al hospital No, no ha ido No ha ido No ha ido Porque El único allí Cobran el tuyo Ajá Me piden el El cornel Y los costos Todos me piden De veras Y si uno tiene ningún papel no lo pasa Y no tiene dui usted No, no tengo dui ni carnes Y por qué no lo ha ido a intentar sacar Porque no me lo dieron allí Ah como tiene que ir a sacar partida va Si, allí Allí Y como se llama usted Yo me llamo Niña Betty Ajá Y cuantos años tiene Ya tengo ochenta años Ochenta años Y todo eso que anda usted es suyo Si O sea que usted en la calle vive Solo aquí pasa acostada Solo aquí pasa acostada Solo aquí pasa acostada Aquí me cuesta acostada Y almorzó Y almorzó Yo ¿Ha comido algo? ¿No ha comido nada? ¿No ha comido nada? Bien, ya comí Porque ya me dieron un poquito de comida Por allá Arroz Me llevaron Este día Dios le manda a usted Una bendición Mire be 10 dólares Para usted Para que pueda cenar Y pues comprarse lo que usted necesita Ya sea pues medicina o algo Oiga Vaya Bendiciones oiga Bendiciones Se cuida Vaya Dios te lo bendiga Gracias Es verdad que no es tan fácil grabar este tipo de contenidos No es fácil no Es como que solo vayas a un lugar y ya Ajá Que voy a digas Ah voy a comprar comida Para ejemplo Vamos a llegar Pum 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 Mira lo que tienen Ya sabes donde están Que es lo que puedes comprar Pero así no Porque así pues Toca moverse Toca como que decir Ir a buscar Toda esa gente que necesita Ir a buscar Donde están ubicados Más que no sabemos por donde No Si tenemos alguna idea de algunos lados Pero no es que sea de todo No sea de todo Exacto Entonces uno va buscando Pues donde verdaderamente Pues se ve la necesidad Verdad Pues si Y pues hasta yo me puse contenta Mira no Mira estaban 10 pesos Pues si Y pues la gente se pone contenta Felices Verdad Entonces esta es buena obra La señora que yo siempre había estado viendo Es una ancianita también La gente es que ella vende elote asado Platano asado Siempre se pone en la esquina Ahí desde la De aquí del parque A la par se pone lo que son Panes con marihuana Ay que ricos son Vaya así que ahorita vamos Yo creo que va llegando Va llegando Ajá va llegando Porque se va poniendo Ahí Vaya Espérate ahorita vamos Está en verde Y cuando es verde Para el peatón Dice que tienes que pasar Ajá No mentira Hoy si ya nos pasamos Porque el tráfico Está peludo Y mira Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí siempre luchando. ¿Siempre luchando? Sí. Mire, elote asado tiene. Elote y el plátano. ¿Solo eso vende usted? Café y chocolate. Ah, de veras. ¿Y de dónde viene usted? De la colonia de carne. ¿De esas gran subidotas? De veras. De veras. Sí. Y no le cuesta para arriba. Va que sirva. ¿Y cuántos años tiene usted? Quince. ¿Quince? Ay, ya pues le vamos a celebrar los quince. Es que la verdad no se preguntaba. Yo el 5 de noviembre cumplí 85. 85. Mire qué bendición. Mire, y todos los días se viene a poner aquí. Sí. ¿Todos los días? Sí. ¿Y cómo se llama usted? Lucinda Várquez. Mucho gusto, Oika. Gracias, Dios se lo pague. Sí, mire, todos los días se viene a poner usted aquí. Sí. ¿Y qué tal son las ventas? No muy, muy, porque ahora solo un nombre de Dios he hecho. ¿Solo uno? Sí. ¿Y qué vendió? Un dólar. ¿De? Plátano. Plátano. Es que los plátanos asados son bien ricos para usted. Ay, que más que aquí se vienen asando a manso huevo. Miradle. Sí. Sí. Y son plátanos asados. Mire, de buena suerte, me salió este lote raro. Sí. Se lo comieron antes de tiempo, va usted. Se lo comió la tierra. Y lo bueno es que los plátanos usted los anda bien así como... Esto no lleva agua, no lleva aceite. Ahora, el que le gusta con sal, pues me dice, hace mí uno con sal. Ajá. Yo lo hago. ¿Usted lo hace? Y aquí no lleva nada, ni azúcar, no lleva agua, ni aceite, ni azúcar, ni sal. Todo natural, va. Todo natural. Como yo. Vaya, mire, este... ¿Usted de dónde viene? De aquí de Sonsonate. Uy, qué pitadera, va usted. Ay, anoche hubiera visto, no vimos anoche. Bien, venimos anoche. ¿Y qué tal estuvo anoche? Estuvo lindo. De veras. Lo mejor la presentación de la bailarina. Bien bonito, va. Que once, digo yo, que tienen en este esquí para quedar con las camillas. Vámonos, mamá. Ay, me cruzaron aquí. Permítanme. Ahí están los del CAN queriéndolas mover, mira. Puyo, hay apenas, puras penas, puede la señora. Se acaba de poner aquí la señora. Yo sé que ellos no tienen la culpa, va. Pues están haciendo su trabajo. Pero, o sea, la señora apenas puede con el carretombo. Sí, ya... Es que ahorita no quieren a nadie, a nadie. Ahí, este, aquí alrededor de... Están reordenando. Están reordenando, exacto. Pero, puras penas, pues, la señora, a ver. A ver, yo creo que la van a quitar de aquí, bicho. Miren que están haciendo ahora, sacándolo a uno, no lo dejan vender. No lo dejan vender, ¿verdad? Usted, qué bárbaro, va. Y todos los días, yo siempre la he visto aquí, hasta hoy la han venido a mover. Sí, hasta hoy. Hasta ahora, ¿verdad? No, si estábamos vendiendo adentro, pero todas las han sacado. ¿A todos? Sí. ¿Sólo quieren a los que están allá en los puestecitos? Hasta a ver. No sé, si habrán llegado. Ajá. Vaya, pero así está la situación aquí. Yo no se dio cuenta que estábamos grabando. Ajá. Cuando no se le ha acercado. Sí, es cierto, no se dio cuenta. Pero mire, este día Dios le manda una bendición a usted, mire, ve. Le mandan 10 dolaritos, mire. Dios se los multiplique. No, sí, igualmente para usted también. Esa es una amiga, de parte de ella, que está enviando el dinero. Ajá, una amiga nos envió el dinero para que, pues, repartiéramos la bendición, oiga. Dios se los multiplique hoy y siempre. Así es, mame, muchas gracias, oiga. Dios se los pague. Cabal. Y ahora, hasta a ver cómo le vamos a hacer. Es cierto, pero hasta ahorita tiene que mover. ¿Y para dónde le dijeron que se fuera? No le dijeron a uno, pues no me dijo. ¿A dónde voy a ir, ayer? Pues sí. Vea, a dónde no la vayan a estar molestando, porque ahorita hasta el tráfico está fregado. Sí. Mucho gusto, oiga. Se me cuida. Bendiciones, oiga. Igualmente. Bueno, adiós. Vaya, mire. ¿La goma le cuesta, ve? Ajá, sí le cuesta a la señora, mire, ve. Pobrecita, sí. Ahí está luchando, imagínate, son personas luchadoras que viven de eso. Y a pesar de la edad no se detienen. Ajá, exacto. Por ejemplo, a seguir. Exacto. A pesar de todo lo de la edad y todo lo que está pasando, que los están sacando, pero aún así, ellas siguen con su venta. Sí, siguen luchando, ellas no se dan por vencido, va. Sí. Pero yo digo que a personas así, verdad, que en verdad la mente son bien ancianitos, digo yo que no es de molestarlos. No, pues sí. Las personas como ellas, pues que puchica apenas y que los estén moviendo, siento yo, no sé, ustedes déjenos en los comentarios que qué piensan, porque nosotros también queremos saber opiniones de ustedes. Sí, 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 está bien o está mal. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, siempre, 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 es lo que hacemos. ¿Siempre en la lucha? Le veo que va bien preparado ahí con su pan, mata niños, mire. Ya es la hora, va. Los mire a la gente a uno que ya no quieren comer, los van a uno. Sí, pues sí, ustedes no prestan ganas. De agarrarlos, no. Sí, pues sí, de comer, sí, va usted. ¿Cuántos años tiene? Perdón, es que más o menos, pues, no es más o menos, no que con seguridad, pues. ¿Cuánto tiene? Con seguridad que yo soy, voy a cumplir este 23 de febrero. Este 23 de febrero. Ajá, ¿cuánto? 81. 81, mire cuánto le ha dado Dios y le va a dar más, ya va a ver. Depende cómo hagamos la cabuda con él. Cabal, vaya, así que, ¿usted de aquí de San Sonate es? Sí, de acá. ¿De aquí? Sí. Vaya, mire, este día, Dios le manda una bendición a usted, mire, ve. Se acordó del día. Mire, se acordó Dios de usted. Es que se acordó bien todo el año, ¿verdad? Sí, dame por qué 10. Vas, que sí. Vaya, mira, ahí le van 10 dólares. 10 me mandó. Sí, 10. Después le voy a mandar el otro cheque. Adiós. Después le voy a mandar el otro cheque porque el que le mandé hace poquito era de a dólares. Ah, de vera. Pero mire, de a dólares se le hizo 10, mire, ve. Sí, es que lo contó después. Ya ve, y después va a ir más. Es que lo contó después de aquí, ve, el mismo cheque. Ahí está, pues, Dios me lo bendiga, oiga. Oiga, se cuida. Ahorita lo vi pasar al señor que vamos detrás de él. El Luis lo llamó, pero no te oyó, quizás, o no te escuchó. Veo que lleva presuradoras, chicos. Así que, pues, lo vamos a alcanzar y le vamos a preguntar ahí. Esperate, mira. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Cómo le ha ido en la venta el día de ahora? ¿Más o menos? Más o menos. ¿Y qué? Aparte de resuradoras, ¿qué más anda? Acora, estas son algunas. Acora, barato para que resuren, ve. Va, que sí, anden bien aseados, ¿verdad? Para las novias y los novios, va. Eh, para eso. También para los novios. Así es. ¿Y qué más anda usted ahí? Crema. ¿Cremas? Ah, sí, aquí están las cremas. No, nada. Es que estas son las cremas buenas, va, para los hongos, va. Para los hongos. Para los hongos. ¿Y para qué más sirve? Que le puede comer, que le hace daño, a los hongos externos. Ah, de veras, no sabía eso. Que le puede comer. Por si tenemos gusanos en el estómago. No es veneno. No es veneno. No es veneno. Mire, no sabía yo, ¿eh? ¿Y cuántos años tiene usted? Es del año 1952. ¿Del 52? Ay, ahorita hacer cuenta. Un 14 de febrero nací. 14 de febrero. El día del amor y la amistad. El día que murió el aire alegre. De veras. Y, mire, el 14 de febrero nació. ¿Del 52 cuántos años es vos? Ay, dígame usted que ahorita el cerebro se me quemó ahorita. ¿Ah? Se me quemó el cerebro. No, pero sigue vivo. ¿Cambiamos de cerebro? ¿Ah? Cambiamos. ¿Qué dice? Ya murió la que me encendió. Ya murió. Ya ha que hacer putada, ya. Ya, verdad, usted. Mire, y todos los días viene a vender aquí en el parque. ¿Hasta qué hora se va usted? Otro rato. ¿Otro rato? ¿Ya se echó el cafecito? Ya, con pancito. Es que eso es lo rico va usted que en la hora de la tarde el pancito con café. Ya estuvo. El día de la tarde. Vaya, mire, ve. Lo bueno es que ya se echó su cafecito y comentarle de que este día Dios le manda una bendición. Mire, ve. 10 dólares para usted. Mire, para que se eche la cena y ocupe lo que usted quiera. Dios lo bendiga. Bendiciones también para usted. Así que, pues, si lo ven aquí en el parque. ¿Cómo? La paso, compañero. Llevo el álbum de mi vida. De veras. Ahí queda grabado todo. Sí, es cierto. Es que todo queda grabado en la mente de uno, va. Todas las cosas malas se olvidan, va. Se olvidan. Todas las cosas buenas hay que llevarlas presente, ¿verdad? Todo, todo. Todo, va. Claro. ¿Y usted ya está viudo o todavía tiene a su señora? Acuérdense que el 14 de febrero es el Día de los Astros. Ah, de veras. El Día de los Astros. Ah, no sabía yo eso. Pues será que para un engendro que ponerse bajo la luna llena. De veras. ¿Y eso para qué? Para que sea un buen chamaco inteligente. ¿Ya oíste, Paniol Luisini? Debajo de la luna nos vamos a poner. ¿Así dijo, va? Ah, así es. El 14 de febrero y va a nacer un buen cipotón. Mire. Ahí en Zateca. Le voy a hacer caso, fíjese. Hay una niña igual a Busquena. En el pasaje 7. Yo quiero una niña, pero ojo, los varones tengo. No, una niña, hay una niña igual a usted. Ah, igual a yo. Ah, pues es bonita, va. Mira, ¿ya la conoces? No, no sé quién es. Ah, es bonita, la niña. Ah, vas a ir a un cipotón igual que yo. Así que Dios me lo bendiga, oiga. Se me cuida. Gusto de verlo. Bueno, adiós. Como otra actualización, chicos. Hoy sí ya están los que son los... ¿Cómo se llaman? Los puestos, hoy sí. Los puestos de comida. Ahora estoy empezando a ver que los que vendían aquí alrededor del parque están ahora en esos kiosquitos. Miren, hay gente vendiendo adentro del parque. Y a la pobre señora que estaba allá afuera la hicieron que se moviera. Ahorita, ¿cuáles son los negocios? Sí. Cabal, vamos a ver. Vaya, mirá, estos son los negocios. Ah, aquí está la señora de yuca. ¿Y aquí qué venden? Es que vendían un café quizá, papá. Café. A mí se han venido a dormir aquí, ve. Hola, buenas. Mira dónde la vine a hallar, míreme. Mira, y nosotros buscándola. Buscándola. Ya se va. Qué rápido terminó. ¿Y qué tal cómo se siente aquí? Gracias a Dios. ¿Está bien? Sí. ¿Ya se siente cómoda aquí? ¿Primer día que se van a ver? ¿Por qué no lo habíamos visto aquí? No, primer día. Va, que sí va. Y aquí han metido las de los kajé y todo. Ajá, que va todo aquí. Todo lo que quieren venir van a hacer. A ver, ven. De todo. Cuéntame, los horarios que ustedes vienen a vender yuca, chucas, cabrosas. Hasta las cuatro y medio. Hasta las cuatro y medio. Sí, ya viene hoy. De veras. Pues sí, ya con el puesto aquí ya usted ya está. Ya no se está soñando. Hoy no se va a mojar, no se va a mojar. No se va a mojar, es cierto. Miren, qué lástima que vine tarde, mire, ven. Aunque sea el bagazo de... Ah, mentira. ¿Qué sea el bagazo? Pues sí, ahí con huevo y curtido. Mentira. Son las sas de curtido, saca. Mentira, son. Sí, es que ahora tienen que venir temprano. O ya sé, mire, ven. Sí, es bueno saber. ¿Todos los días? Todos los días, aquí en la cuarta y media. ¿Hasta los domingos? Ahí están entonces ya los emprendedores, ya aquí va con todo. No, qué bueno, la felicito que la veo aquí, mire, me veía más cómoda hoy. ¿De qué han metido así como lo que es una venta de café y yuca? Así hay, la toma, la leche de todo. Pero un solo negocio han metido a todos, a dos. Ah, a dos por negocio. Dos por negocio. Tres turnos. Tres turnos. Son tres turnos. ¿Y cuáles son los turnos? De cinco a once, de once y media, de once y media a cuatro y media, cuatro y media a once de la noche. Cada quien tiene como su hora para venir a vender aquí. Cuatro y media, cuatro y media entramos nosotros, las de las turnos y de la tarde. Ah, vale. Por eso usted, sí. O sea que ya va de salida. Ajá. Entonces usted por eso se está viniendo hoy más temprano. No, que si más temprano porque... ¿Por qué tiene que vender? Para poder. Sí, porque me viene tarde y no vende, ¿o le va a quedar toda la yuca? Y usted mira, ¿hasta aquí nos va? A las once de la noche. Ah, si, ¿puedo haber hecho un café a las once de la noche? Podemos, o sea, ahora. Ya no, yo creo, de todo. Bueno, las notilleras nos alargaron una hora más hasta las doce. Por la emoción que ya vienen a fiestas podemos estar más temprano. Ah, vaya, aquí van a estar ustedes siempre. Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. Sí, aprovecho. Es que le hemos venido. Vaya, muchas gracias. Oiga, gusta a verla. Gracias, muy amable. Adiós. Vaya, mira. Aquí están las actualizaciones. Son dos por negocio y por turno. Y por turno. Por turno. Sinidad y les cobrarán así como... ¿Cómo te podría decir yo? Los impuestos. Los impuestos, sí. ¿Eso? Los impuestos. Aunque vendas en la calle, siempre te cobran los impuestos. Sí, verdad. Sí, es algo como que tienen que poder pagar, pero saber si será un costo elevado o un costo accesible. Sí, porque eso sí en pregunta es raro que nos quieran decir. No, hombre. Mira, vamos a pagar tanto. Sí, mira, y aquí está la de la yuca. Ah, mira, aquí está. Ay, la de los tamales. Mira, el niño Luisín. Ay, la de los tamales está aquí, mira. Sí, aquí está la de los tamales. Mira, la de la yuca. Hay mesitas. Mira, para que vos te vengas a sentar y bien chivo. Hola. Hola, saludos. Se esconde, va a creer nombre. Sí. Y es que es su criatura. Nosotros por años que veníamos. ¿A que me inviten? Vengo. Ya, mira. Que nosotros sí dando las actualizaciones rápido, guau. Pues sí, hasta los turnos matutinos les acabamos de tirar como fuera escuela. De verdad, los turnos matutinos. ¿Y cómo se dice en la tarde? La tarde. No me acuerdo. Ay, como es matutino. Tardino, no sé. Tardino. Tardino. Tarde, mañana y noche. Son tres turnos. No, pero si ustedes saben. Ay, les lo comenté. Esa tuvo buena, Luisín. No, chica, ya lo paga fundiando. Venga, aquí todo es playa. Pues sí. Vaya, seguimos en la búsqueda, chicos. Nos falta uno para completar los 80 dólares de ayuda. Nos falta uno para completar los 80 dólares de ayuda. Ellos pueden ir contando ustedes. Sí, para que vean. Eso sí, gente. Créanme que a mí siempre me ha gustado ser cabal, derecha, las cosas como son. Así como dice el dicho. Cuentas cabales, amistades largas. Que yo créanme que por un poquito yo no voy a perder amistades. No voy a perder yo que como esto de YouTube. No, yo no voy a perder nada. Estamos aquí para ser amigos, no para crear enemigos. Exacto. Eso. Nosotros estamos para ser amigos, no enemigos. Así que a mí me gusta. Soy tarde, pero segura. Y bonito. Y bonito. Eso sí, yo soy tardía para hacer las cosas, pero seguro. Porque nos gusta hacerlas bien. Exactamente. No me va a gustar venir a hacerlo a lo loco. Solo por repartir. Venir al parque y a quien sea darle ayuda. O solo por salir del compromiso. Sí. No, a mí no me gusta hacer así. Para las personas que ya nos conocen saben de que yo no les miento, chicos. Que a mí me gusta hacer así como Luisito. Y a mí me gusta hacer derechos, rectos. Porque es bueno porque por un poquito no me gusta perder amistades. A mí me gustan amistades largas hasta que la pelona no se pare. Cuando la veas, que le mande saludos. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Yesenia Belis. Yesenia? Belis. Belis. Saluditos para Yesenia Belis. ¿Hasta dónde? Hasta París. Hasta París. Llévenme. Yo creo que comentó uno que te dije yo, mira de París. Nos está comentando. Sí, había uno que nos comentó de París, pero no sé si en realidad sea ella. Ya lo voy a buscar a ver si es ella. Ajá. Así que saluditos. Besitos hasta París de aquí desde Son Sonate. Cuídate prima. Vamos a ver al señor de los sorbetes. Le vamos a decir que se parquea a un lado. Créanme que la labor del sorbetero es yuca. En realidad es bastante difícil porque no es algo. Ellos andan caminando. Sí, a pesar de la edad que tienen va. Andan. Sí. Por aquí hay que ver. Buenas. Parquese por aquí, mire. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Es un micrófono esto. Ah, no. Sí. Ve que tiene pelo. ¡Bien estrella! Sí. Siempre se le quedan viendo así como que, ¿qué es eso? Mire, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues hombre, días que me enfermo. Ajá. Y días que me aliento. Sí. Pero no tengo quien me... ¿Y desde qué hora anda vendiendo sorbetes? Ay, joder. No hay veces que salgo al mediodía. ¿Al mediodía? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta que termine? No, eh. Termine, no termine, ya me voy. Se va para tu casa. ¿Cómo se llama usted? Feliz. ¿Y cuántos años tiene? Estoy dejando... Me bajan cinco meses para completar... Siete, siete. Setenta y siete. ¿Ya casi va a cumplir entonces? ¿Los setenta y siete? Sí. Vaya, mire. En mayo. ¿En mayo? ¿Qué día cumple en mayo? 25. Yo soy del veintiocho de mayo, fíjese. Sí, yo soy del veintiocho de mayo, míreme. Trabajo desde cuando yo tenía diecinueve años. Diecinueve... Siempre sigas vendiendo... ¿Desde los diecinueve años has estado vendiendo sorbetes? Sí. Vaya, imagínate, ¿verdad? Gracias a Dios. Dios me ha escuchado lo que yo le he pedido. Ahí viene vivo. Vivo, solo. Ya viene llora. Cuando yo me dije que no voy a traer, lo voy a traer. No voy a traer. Para venirse a desaburrir. Sí, pues sí. Para que venga a desaburrir un rato. Vaya, este día Dios le manda una bendición a usted, mire, ve. Pero este es para usted hoy, ca. No se lo va a dejar al dueño el sorbete. No. No. Ese va a ser para usted. ¿O esto es suyo? Sí. ¡Ah, es suyo! Sí. ¡Ay, mire yo diciéndole! Sí, como hay veces también, ¿verdad? Hay personas que tienen supuestos sorbetes y andan vendiéndolo, pero no son de las personas, ¿verdad? No, no, no. ¿Esto sí es suyo? ¿Y de qué sabor anda? Ahorita es a cargo de fresa con leche. Ese es el bueno, de fresa con leche, mira. Así que pasa, ahí está la bendición. Una amiga se lo manda, ella nos mandó el dinero para que lo pudiéramos repartir. Así que saluditos para mi amiga, ahí está la bendición, oiga. Gracias a Dios, Dios toca los corazones para colaborar con alguien. Y nunca llega tarde las bendiciones, ¿verdad? Nunca. ¿Para que nunca? ¿Para que nunca? Siempre llega el momento que uno necesita, ¿verdad? Sí, esa es la verdad. ¿Para que sí? Dios me lo bendiga, cuídese, cuídese. Vaya chicos, nos despedimos con las campanas de la iglesia chicos, ya están sonando. Quiero ver qué hora son. ¿Qué hora son vos? Las 5.45. 5.45. 5.45. 5.45. Ay, dije yo, por la verdad me metía, ya le iba a regar. Es que casi, a mí en verdad me cuestan. Este reloj, me cuesta bastante por las agujas, pero ahí adivinando, adivinando, le llamo. Espero les haya gustado este videíto de ayuda, como les digo, verdad, no fue mucho, pero fue entregado y mandado con el corazón chicos, que eso es lo que más importa, que Dios ve lo bueno del corazón chicos. Así que, pues. Si les haya gustado la suscriptora, aunque sea tarde, pero seguro. Sí. Es peor tarde y nunca. Es peor, es peor tarde y no nunca. Así que, pues, espero que les haya gustado este video. Créanme que nosotros le ponemos dedicación y buscar a las personas indicadas. Espero que haya quedado satisfecha y, pues, disculpas si no lo hicimos en el momento que ella quería, el mes que ella quería, pero como les digo, la bendición llega cuando uno cabal necesita. Nos vemos en un próximo video y si son nuevos los invitamos a que se suscriban a este hermoso canal. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.